La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De siempre aquí no hacemos experimentos de que solo le vamos a poner naranja, que le vamos a poner coca, no, nada de eso Nosotros las carnitas se hacen y se le pone la lima El secreto es saber si le daré punta a la hora de la carne No tiene mucho que ver también que la carne no es carne refrigerada La carne es carne del día Porque también eso cuenta mucho la carne, sobre todo la de muerte La carne es del día Seguido llevaban a la Cámara de Diputados Como saben, el licenciado García Fakir Les llevaban carnitas Y Irán también llevaban llevar Para comerse las carnitas ahí temprano Y no hubo momentos, por ejemplo, aquí en la carencia de Quijero Nos empezó ir mal O quisimos abrir otro local O algo Porque hay etapas, ¿no? Sí, la verdad es que a nadie se le ocurrió, nadie Yo sí, sí lo había pensado, pero como aquí casi la de la batita soy yo Pues dije, no, va a ser otro compromiso para mí, otra carga más Pero sí, o sea, sí, no crecimos lo que debimos de haber crecido Por ese motivo de que no, dicen que el que no arriesga no gana No, dicen que el que no arriesga no gana